Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En la receta de hoy vamos a preparar una mayonesa casera con la ayuda de un procesador de alimentos. Para su elaboración vamos a necesitar un huevo, yema y clara incluida, mostaza de dillón, vinagre de vino blanco, aceite de girasol, zumo de limón, sal y pimienta. Todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente, esto facilitará la emulsificación. Comenzaremos poniendo el huevo en el procesador de alimentos, seguido de la mostaza, el vinagre y un poco de sal. Cubrimos el procesador con la tapadera y añadiremos el aceite a través de este pequeño agujero. Mientras que la ranura la voy a cubrir con un poco de papel de cocina, para que no salpique el aceite que voy añadiendo. Encendemos el procesador y mezclamos estos ingredientes unos segundos. A continuación incorporamos el aceite gota a gota al principio, para que se vaya integrando con el huevo y la mostaza. Para después, seguir añadiendo un hilo fino y continuo de aceite, mientras la mayonesa va espesando. Prefiero utilizar aceite de girasol, ya que es un aceite neutro, lo cual nos permitirá adaptar la mayonesa en base al tipo de plato que queramos preparar. Pasados unos 7 minutos, cuando se haya incorporado todo el aceite y la mayonesa haya espesado, agregamos el jugo de limón, pimienta blanca y sal. Mezclamos estos ingredientes y ya tenemos la mayonesa hecha. Utilizando esta mayonesa como base, podemos crear la salsa tartara o añadir ajo y convertirla en un alioli. También nos puede servir en platos como la ensalada o ensaladilla rusa. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis dejar vuestros comentarios y suscribiros a mi canal. La suscripción es gratis.